En lo que va del año son cientos los medidores que se roban y las cámaras de seguridad captan, en este caso en Boulevard Seguí, España, como este delincuente viene viendo a ver qué medidor puede robar y encuentra uno. Allí observa, revisa si la zona está lo suficientemente liberada, si hay moros en la costa como para empezar a hacer su tarea, porque esto lamentablemente no lo podemos llamar trabajo, ¿verdad? Bueno, allí levanta la tapa, observa que el medidor le puede resultar de utilidad y se lo lleva. En segundos, poquitísimos segundos, se lleva el medidor, deja sin agua a una familia, esto pasa en Rosario todos los días.